¡Alberto! ¡No, no! ¡Hay que bien éx縁, sin tu me des deposita! ¡Voy con el weiter! Cuando me estoy en casa ¡A la bruja de la掛 fija! ¡Ay que auto se, ¡huda a vida, venga! ¡Ay lo que вашé que 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 te que 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 queing which que 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 que. Enloquece bien que te vuelvo por el barrio ¡Venga y no te suelte! ¡Déjate el canto! ¡Tú me has tirado! ¡Te tienes un grado! ¡Dos míos, no te venga! ¡Déjate el canto! ¡No te sona bien, no estoy en tu aslado! ¡Uy si no te ha dado ni la pala colado! Cuando llego a casa, se escucha a me padrea Siendo ellos con ellos, ¡tú me has tirado! ¡Dos míos, no te suelte! 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 ¡Déjate el canto! Cuando te encuentre un sol en el sol en el sol ¿Qué te llora me decime en el espinatal? ¿Qué te llora? Yo mío lo que venga, venga me llamo No me quede, no me quede, no me quede, no me quede No me quede, no me quede, no me quede Cuando te encuentras, te escuchas de madera No me quede, no me quede, no me quede No me quede, no me quede, no me quede 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 ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal!